Ya estamos grabando, dude. No lo hemos probado, vamos a probarlo precisamente. Es la primera vez, exacto. Entonces, este... Téngannos paciencia si ven que... Que le estamos cagando un poquito. Como con el de Charizard. Es un team basado en Hale, ¿no, Hernán? Ajá. Y se me hizo súper interesante porque tiene a... Drakosult y a Duraludan. Drakosult es uno de mis Pokémon favoritos de esta generación. Está bien cagado, los fósiles están bien cagados. A ver, vamos a ver el team. Está... No, el team del Homie. Uh, es un equipo con Toxtricity. Y tiene a Cinderace. Ese Cinderace seguro trae, ya sabes, el cambiar. Core Change, ¿no? Ajá, Core Change. Entonces, no tiene mucho caso poner las pantallas con Ninetales porque se las va a pasar a él mismo. Ok. No tiene nada con Intimidate. Podemos abrir, creo yo, con... ¿Con Incine? Ajá, podemos abrir con Incine. Podemos abrir con... Eh, Braviary. No, espera, Braviary no. No es tan bueno. Vámonos por lo seguro. Quita Incine. Ajá. Wimsicott. Wimsicott. A ver su team otra vez. Simón. Wimsicott, este... Drakosult. Incinero. Y si quieres, a ver otra vez. Sí, ¿por qué no? Duraludon. Ya que estamos... Perfecto. Ya que estamos aquí. Estamos intentando cosas nuevas, Bandamax. La neta. Entonces, eventualmente vamos a compartir nosotros nuestros propios... ¿Por qué todos hacen esa misma pose? No sé, güey. La mía está más pro. ¿Más qué? Más pro. Ah. Sí, tú lo dices, chavo. Chavo, rafa. DRAGA PURUTO Y DOGEGISU. Ya llegó la bandera nacional. Ok. Puedo hacer Tailwind. Y... ¿Nos va a matar un ataque dragón de Drakosult? No estoy seguro. No estoy seguro de qué tan defensivo es. Dynamax Ballpeak. Digo... Más Lighting a... O más Wormwind. Puede ser Max Wormwind a... A Dragapult. DRAGA PURUTO. Sí, ¿por qué no? Alguien va a dinamaxear del otro lado del team y me da miedo que sea todo geckis. Estamos en peligro, güey. Vaya nomás, todo feliz. Güey, está bien contento. Y tiene las almohadillas como Pikachu en sus cachetes. Sí, güey. Es el ancestro del Pikachu. ¿Cómo no va a estar contento, güey? Somos más rápidos que todo en el campo. ¿Qué pedo ahí? Ah, no. Tiene, tiene. Entonces tienes Choice Cards. Ni siquiera se podía proteger. Nos pegó dos veces. Porque... Wimsicott, por ser tipo Hada, es inmune a... Ya no hay Dragapult, güey. Se gastó. ¿Va a usar Dassing, güey? Lo más probable. Supo lo que vamos a hacer. Ya, estamos Dinamax. Air Slash, ok. No ma. ¿Murió? Sí. Sí, ya vi. Ok, no te preocupes. Tiene atacantes físicos en el fondo. Puede ser Incineroar a quien saques. Incineroar, cualquiera de los dos que tú consideres. Incineroar yo diría porque tiene Fake Out. Vamos a Incineroar y vamos a calarlo. Ajá. Ok, el Intimidate va a hacer efecto ahí. Nuestro siguiente movimiento tiene que ser... Contra... Draco es más rápido que este... Es más rápido que todos ahorita porque tiene Tailwind. Entonces... Ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pretendes hacer? Escucha, voy a hacerle Fake Out a Tiranitar. Y voy a hacerle Bulk Beat o Max Lighting a Togekiss. Ok, ten en cuenta... Está bien tu plan, pero ten en cuenta que si Dinamax sea quien Dinamax sea, el Fake Out no tiene... O sea, sí le hace daño, pero no lo flinchea. Ok. Entonces, sigue tu plan, pero ten en cuenta que podría... Podrían matar ahorita a Dracozolt. Bien. Ajá. Bueno. Y Max Lighting. Ok. Ajá. Oh, no. Ah, no me lo esperaba. Tú tampoco, bro. Ah, está bien, güey. Está bien porque siento yo... Que por Dracozolt ser tan fuerte como es, va a matar a Togekiss. A menos que se proteja. Y ahorita no puede hacer nada a Tiranitar. Por este turno al menos. Y nos duró dos turnos el Dracozolt, ¿no? Príncipe funcionó. Sí. Muy bien, Daniel. Gracias, bro. Yo ahorita asumí que iba a Dinamaxear a Tiranitar porque es lo que más veo yo. O sea, equipos que tienen Tiranitar usualmente lo Dinamaxean. Ajá. Pero este men, pues no. No más no. Entonces ahorita ya desperdició su... Su Dinamax. Y nosotros vamos más o menos bien. Y nos dos vamos bien. Sí, sí vamos bien. Cinderace. ¿Quién crees que nos da más problemas? ¿Cinderace o Tiranitar? No tengo idea, man. Ok, igual el Tiranitar saca un ataque tipo roca pensando que... Puede usar parting. No, no sé. No sé qué hacer. Podríamos sacar parting shot... No, ahorita se va a concentrar en Dracozolt. Sí. El chiste es echarnos a alguien antes de que... Ajá. Pues puedes utilizar este... Tiene un ataque tipo tierra Dracozolt, ¿no? Ajá. No. 10 segundos. Ok. Ah, Bold Big. Contra quien tú gustes y mandes. Dice, saqué a... Ok. Voy a sacar a Duralodon, güey. Va. Vento a saber pa' qué, ¿no? Pero lo voy a sacar. Ah, ¿no me esperaba eso? Lo insultamos, men. Ah, ya sé qué pasó. Ya, ya, ya. Cuéntame. Mira. La habilidad de Dracozolt es... En inglés se llama Hustle. No sé cómo está en español. Ajá. ¿Todavía tenemos el Tailwind? Sí. Ok. Yo creo que podemos hacerle un Bold Big y acabar con él. Sí. Sí, no se da por vencido antes de que acabemos. Y puedo usar mi... Ahorita Thunderbolt está potencializado porque es el campo eléctrico. Perfecto. Y Bold Big, ajá. Creo que vamos a ganar, bro. Pum. Ah, no sabía que hice ese ataque con la cola. ¿Qué pedo? Debería hacerlo con el Osquito, ¿no? Ajá, se llama Pico. Ah, te explicaba, dude. La habilidad de Dracozolt, ahorita me acabo de acordar, es Hustle, que en inglés se llama así, en español no sé. Pero lo que hace es que le da un stat de ataque de 1.5 de lo que realmente es. Más bien, con la consecuencia de que su accuracy baja al 80% en lugar de 100%. Sí. Pero la cosa con los movimientos G-Max es que no pueden fallar. Entonces, por eso se vuelve tan fuerte. Cuando, ajá, cuando dinamaxea, tiene el beneficio de Hustle, pero no pierde la accuracy que perdería si no estuviera dinamaxeado. Entonces, eso lo hace muy fuerte y no me di cuenta hasta ahorita que mataron a Tiranitar. Fíjate que podría ser como atacante, güey. Qué raro. ¿No traía Protect? No, bro. Zenhead, bud. Órale. Ok. Pues vamos bien. Este equipo está funcionando. Pues vamos a llegar. Dude, somos Tier Pokebola. Ya. Por fin, dude. Ok, estamos buscando equipo. Bien. ¿Les gustan los vídeos de Pokémon Manamanx? Porfa, comenten. Estamos probando diferentes equipos. Estreak Room. Estreak Room. Estreak Room. Palitos Rakosol se ve muy bien. A excepción de, este, de Gardevoir, que es tipo Hada. Ah, vas a meter a Ninetales. No tiene pantallas. Sí tiene pantallas. Tiene Aurora Bale. Ah, ok. Que es Reflect y Light Screen junto. Ok. Ok. Podemos setear pantallas, güey. Podemos setear pantallas, ok. Setear pantallas. Puedes también traer a Duraludon, si quieres. Ajá. Este, y luego... Wismi y... ¿Draco? Y Draco. Va, va, va. Me agrada. Ok. A por ello. A por ello. No veo tres en burro. No mames, güey. ¿Qué pedo con eso? Creo que está decidiendo. Ya, ya se decidió él. Al chile nuestra tarjeta está muy chida, bro. La neta sí, güey. Los... Los Kaijus te respaldan. Los Pokekaijus, güey. Hablando de Kaijus, le queremos mandar un saludo a Tabo, que nos invitó a su casa en Animal Crossing. Se han estado viendo nuestras transmisiones en vivo. Y tiene un Godzilla en su casa. A la madre. Sí. ¿Tú a quién crees que vaya a Dinamaxear? Gordy. Ok. Pero ten en cuenta que somos débiles a... A tipo tierra. Sí. Siento que si Dinamaxeamos no nos va a matar con un terremoto o algo así. Entonces, Dinamaxea con este güey y utiliza Tailwinds. Aunque siento que ya somos más rápidos que todos con Dracozol, porque ninguno de esos Pokémon es muy... Es muy rápido que digamos. Entonces, si quieres, puedes aprovechar para hacerle daño a... A este... A... Y Pau Dawn. ¿Qué hago entonces? Bueno, ya utiliza Max Lighting contra... Ándale, Simón. Siento que nos puede ir mejor, este... Ir matando sus otras opciones. Ok. Porque vamos a sobrevivir al ataque de tierra. Me parece. Quiero pensar. Si es que no Dinamaxea... Ah, y Pau Dawn. Ajá. Aquí viene la... La Dinamaxeada. Repeat Ball. Puede ser cualquiera de los dos. Ajá. Bro. Ok. Lo leí, bro. A veces siento que los jugadores como que ya tienen una idea en mente. Ajá. Y este... Independientemente de lo que el otro oponente traiga... Ellos van a hacer su... O sea, lo que ya tienen como... En su libreto, por así decirlo. Perfecto. Y siento que hay que adaptarse. No lo matamos, chale. Es que está muy bulky ese vato, la neta. Oh, no. Su super ataque y ataque, ¿no? Ok. Eso lo resistimos. Ajá. Ok. Todo bien, güey. Está bien, güey. Está bien. Todo bien. Wimsicot está aquí nomás para traer este... Tailwind. Ajá. Seguimos siendo más rápidos por el Tailwind. Independientemente de qué tiene el stat de velocidad, ¿verdad? Ajá. Va. Deben haber dinamaxado chance y eso sí nos mata, güey. ¿Qué hago, mi estimado? Duraludan. Ajá. ¿Cuánto le queda de vida? ¿A qué? A... ¿Cómo se llama este güey? A Corviknight. No mucho, ¿verdad? Ajá. Thunderbolt a Corviknight, ¿no? Ajá. Y este... Max Wormwind, porque vas a bajar su ataque. A... A Ipaudan. Vientos. Aquí vamos, bro. Vamos a ver qué sucede. Está bien contento, Dracos, el de estar rompiendo mal. Sí, güey. Yo lo quiero mucho, güey. Es el más feliz de todos, creo yo. Porque es el que sí puede respirar. Tranquilo, ¿no? Ok. Es un turno de Dinamaxeo que pierde. Uh. Les bajamos el ataque a los dos, ¿no? A los dos. Nuestra estrategia de... Ahorita voy a utilizar Terremoto, porque ambos Pokémon en el campo... Somos, este... Somos débiles a tierra. Ajá. Ajá. Pero ya con el ataque bajo y con las estadísticas de defensa de ambos Pokémon que tenemos... Vamos a sobrevivir el embate. Vamos a sobrevivir, sí, sí, sí. ¿Qué tiene ahí? Ah, Leftovers debe ser. Ah, no, no, Leftovers. Leftovers. Ah, supongo que nuestro plan de ataque es el mismo. Me parece que sí. Sí, a menos que cambie algo, vamos a ganar esta interacción. Ah, ¿puede cambiar a Gardevoir esperándose el ataque tipo dragón? Es lo que te iba a decir, Chance. Si está siguiendo un libreto, va a continuar como hasta ahora. Ajá. Pero la está pensando mucho, entonces igual y... Chance ahorita se desconecta. Güey, somos pro-players, ya somos Pokéball Tear. Ya nadie nos puede detener, Chavo. No puede ser. Ah, no mames. Bueno, vamos a matar a... Vamos bien, güey. Estamos destruyendo sus otras opciones. Y... Tuve una suerte enorme de que le haya salido. Pero... Con dos protex seguidos, pero tiene menos dos de ataque. Ajá. Y Duralodon sigue bastante saludable porque ya nos deshicimos de... De Duralodon, ¿no? Sí. Ajá. ¿Puedes recordarme qué tenemos atrás? ¿Tenemos a Ninetales? Tenemos a Ninetales atrás. ¿Quieres que lo cambie? No, 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 todavía no. Hay que ver qué trae el otro cabrón. Ahorita nuestro turno... Nuestro... Ajá, nuestro Dynamax se acaba, creo yo. Maldita sea. ¿Quién es más? ¿Tenemos Tailwind? ¿Puedes verificar eso por mí? Claro que tenemos Tailwind, bro. Ok. Ahí va. Te voy a mostrar... Te voy a mostrar nuestro Tailwind. Ajá. En Pokémon. No. En Info. Y, ajá. Le picas a cualquiera. Ok, este es nuestro último turno de Tailwind. Ajá. ¿Regresate? Estoy aquí. ¿Deberíamos de acabar con...? Probablemente sí. ¿Con quién? Usa Dragon Pulse contra... Ajá. Ajá. Y no sé si quieres hacer... Bold Beak igual contra... Más bien, Dragon Club contra... No, Corbin, ahí ya no se puede proteger. Utiliza Bold Beak. Vamos a ver qué pasa, mi estimado. Le bajamos la... First Impression. ¿Qué carajo? ¿Cómo tiene First Impression? ¿En qué momento... Haxorus obtuvo First Impression? ¿Cómo hizo eso? Dude, no tenía la menor idea. Usó Roost. Yo sé lo que quiera usar, güey. Está muerto. Seguimos siendo más rápidos, creo. Aquí no sé qué quieres hacer tú. ¿Quieres poner las barreras? Sí. Vamos a poner las barreras. ¿De dónde sacó esa chingadera? ¿De dónde sacó esa chingadera? No mames. Güey, pues ¿cuántos trajo, cabrón? Trajo todo el team. Hijo de su puta madre. ¿Qué hacemos, güey? A la verga, me pusiste en una situación difícil. Este... ¿Quieres atacar a Corviknight con ambos? ¿O quieres poner tus barreras? Yo siento que debemos atacar a Corviknight. ¿Cuál? Y no sé qué hacer con... Las barreras son Aurora Bale. Blizzard le pega a los dos. Vamos a usar Blizzard, güey. Va, va, va. Va a usar Protect, güey. Ah, no mames. Rapidísimos. Ok. ¿Está bien? Ok. I don't get. Adiós. No mames, no mames, no mames, no mames. Ah, no mames, bro. Verga, güey. Ok, entonces queda entre... Entre Rotom y Duraludon. Sí. Verga, güey. ¿Qué quieres hacer? Apostártela con Dragon... Ah, no, solo tiene Dragon Pulse. Hay que usar Dragon Pulse. No creo que nos maten en un solo ataque porque resistimos tanto agua como eléctrico por ser tipo dragón. Ah, ese es neutro. Shin, ¿qué ítem crees que traiga? Oh, shit. ¿Qué es eso? Ah, ya era más rápido que nosotros, ¿no? No. Nosotros somos más rápidos. Vamos a morir, güey. ¿Nos queda muy poquito de vida? Sí, bro. 51. Vamos a morir. La verga. A ver, pues... Pues muramos con estilo. Dragon Pulse. Dragon Pulse. Estuvo muy cerrada esta, güey. Estuvo muy cerca. ¡Bro! 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 ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡A nada, güey! ¡A la madre, güey! Cerradísimos, güey. Aplaudan, por favor. ¡No mames! ¡Híjole, güey! Estuvimos a nada, güey. Te dieron el zinc. Planeta. Pues aquí vamos a cortar, Bandamax. Aquí vamos a cortar, Bandamax, porque no puedo con tanta emoción. No mames, se sintió cabrón, güey. Bueno. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por visitarnos una vez más en otro de nuestros videos de Pokémon. Es algo que también nos gusta hacer, a pesar de no hacer tan seguido. Pero pues en eso estamos, ¿no? Recuerden darnos like, suscribirse y visitarnos en nuestras otras redes sociales, Bandamax. A huevo. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Daniel, ¿puedes despedirnos? ¡Stocks felices! ¡Stocks felices! Muchas gracias.